Creo que me equivoqué al tratar de comprender A tu amor tan complicado, que problemas me ha causado Tu querer Yo no sé, porque cuando un amor Lo lastiman como duele, como duele un corazón Y ahora tengo que olvidarme aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena y aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que querer es un error Creo que me equivoqué al tratar de comprender A tu amor tan complicado, que problemas me ha causado Tu querer Yo no sé, porque cuando un amor Lo lastiman como duele, como duele un corazón Y ahora tengo que olvidarme aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto, hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré ocultar mi pena y aunque sufra mi condena Pero hoy me he dado cuenta Que quererte es un error